Bueno, teniendo en cuenta todo el tema de las geometrías visto en el documento anterior y basados también en la experiencia que ya tenemos en el manejo del software, pues todos tenemos claro que estos elementos se consideran geometrías. Por lo tanto tienen, digamos, una posibilidad de observarse, digamos, desde diferentes puntos de vista. En este caso estaríamos hablando de tres dimensiones, X, Y, Z. Bueno, a diferencia de algunos que vienen planos, pero sin embargo se pueden posicionar dentro de un objeto o dentro de un entorno tridimensional como es el de 3D Max. Ahora bien, vamos a abordar un tema muy importante que es el tema de las UBs. El tema de las UBs básicamente parte desde un inicio de, digamos, la idea de cubrir nuestros objetos 3D con una textura, es decir, con una fotografía que hicimos previamente de, digamos, de algo en la vida real o en el campo, pues básicamente que nos dio, digamos, este aspecto. Entonces nosotros podemos tomar una fotografía y con esa textura que captamos, digamos, con nuestras cámaras, venir aquí al software 3D y cubrir, digamos, los objetos. Es decir, podríamos tener una textura tan básica como esta cuadrícula y tratar de envolver los objetos de diferente manera. Sin embargo nos enfrentamos a un pequeño problema y es que la textura tiene, digamos, un aspecto totalmente plano, es decir, solo maneja dos dimensiones. Por lo tanto nosotros podríamos encontrar estos pequeños inconvenientes, digamos, a la hora de aplicar la textura, que en algún punto se empieza a estirar la textura o no cobre completamente. Entonces, nos enfrentamos al tema de las UBs. ¿Y en qué consiste las UBs? Entonces, prácticamente es tratar de coger esa textura que nosotros hemos adquirido por diferentes medios y envolver nuestros objetos. Pero para eso nosotros tenemos que recurrir a varias herramientas donde le enseñamos a la geometría cómo va a asimilar esta figura bidimensional. Por lo tanto, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que para poder, digamos, mostrar de una manera adecuada nuestros materiales que poseen texturas, básicamente necesitamos generar UBs. Hay programas especializados para ayudar a hacer UBs, pero nosotros vamos a trabajar con las herramientas que nos brinda el software. Y vamos a comenzar con la forma o el método mucho más rápido y sencillo, sobre todo para objetos, digamos, primitivos. En este caso, pues, figuras con forma de cilindro, de caja, planos, esféricos, pero no, digamos, para formas más orgánicas como personas o, digamos, modelados del cuerpo, de animales. En este caso, entonces, voy a hacer un pequeño ejemplo. Para eso, pues, voy a utilizar esta información. Esta información, incluso, pues, la voy a dejar, digamos, abierta para que la puedan descargar. Sin embargo, es muy sencillo acceder a este tipo de información ahora con los motores de búsqueda en Internet. Entonces, voy a utilizar y voy a tratar de construir, en este caso, para este primer ejemplo, un ladrillo. Como pueden observar, en este momento, pues, tengo dos diferentes mapas de ladrillos. Algunos están en blancos y negros, pero eso me va a ayudar a darle un poco más de realismo al material. Entonces, regresaré a 3D Max. Intentaré, pues, adelantarme un poco en el tema. Simplemente vamos a hacer un pequeño cambio para poder trabajar con la tecnología correcta. Y en este caso, voy a abrir el Render Setup. Y allí voy a cambiar esta pestaña que dice Renderer. Esto lo vamos a hacer muy a menudo, debido a que el sistema por defecto viene en esta tecnología, Skyline Renderer. Es decir, está utilizando una técnica que escanea para renderizar. Por lo tanto, vamos a trabajar con la tecnología que comprende este módulo, que es Arnold. Que es lo último que se ha instalado para la versión 2018 de 3D Max. Y que, digamos, en este caso, también lo tienen otros programas como Maya y se puede utilizar, digamos, en otras plataformas. Pero este es el que viene ya incluido como motor avanzado de Renderer por Autodex. Anteriormente teníamos Mental Ray, pero ahora trabajaremos con Arnold. Finalmente, es importante asegurarse en la parte inferior, donde dice Assign Renderer, efectivamente, que sí hayan cambiado todos los diferentes pestañas. Aquí vemos que el Arctic Shape aún permanece en Skyline Renderer. También lo voy a pasar a Arnold y más adelante, pues, estaremos hablando de estas tres ventanas. Entonces, siendo, digamos, estando listo este cambio, voy a cerrar y ahora sí voy a abrir mi editor de materiales con la tecla M o simplemente con la opción del icono que acabo de tocar. Esto en realidad, pues, es algo que tiene en el momento la versión de 3D Max, que algunos elementos no son soportados por la tecnología de Arnold. Pero les sugiero que apaguen este checkbox que tenemos en la parte inferior de Open on Error. Y simplemente le cerramos la ventana para que no nos vuelva a dar esa notificación. Sin embargo, pues, espero que por parte de Autodex esto se corrija pronto. Ahora sí, para poder construir un material y poder abordar el tema de UVs con estas geometrías básicas y poder determinar cómo se van a, digamos, cubrir de un material compuesto por un mapa que contiene una textura específica, nuestros objetos 3D. Que la esfera, que el cilindro y que la caja lo puedan envolver o por lo menos encontrar la manera más adecuada para cubrirlo. Entonces, para esto, pues, voy a utilizar el material de Arnold. En este caso voy a utilizar el material que se llama Standard Surface, que es el material básico de Arnold con el que podemos hacer muchísimas cosas. Tiene muchos canales por utilizar. Esto lo veremos, digamos, en una clase mucho más adelante. Pero en este caso lo único que quiero es que empecemos a darle un poco de color a esto. Entonces, para aplicar un material simplemente lo que tengo que hacer es arrastrarlo, como ya lo habíamos visto en los videos anteriores, para que los objetos dominen o tengan en este caso ese material. En este momento, pues, si quiero ver las opciones de mi material, pues aquí le debo hacer doble clic para desglosarlo. Aquí hay diferentes canales, pero me voy a concentrar con uno que solamente se llama color. Por lo tanto, para esto voy a determinar que el color no sea blanco, sino que le voy a poner un color, digamos, puede ser cafecito. En este caso, pues, digamos que mi objetivo es crear un material de ladrillo. Digamos así. Podríamos incluso ponerle un color más parecido a lo que podría ser un ladrillo. Sin embargo, es evidente y es absolutamente claro que esto no nos va a representar de una manera adecuada un ladrillo. Si nosotros observamos un ladrillo en la vida real, está compuesto por diferentes tonalidades. En este caso tenemos que hay diferentes tonos de rojo que rodean, digamos, toda la parte del ladrillo. Y eso es lo que le va a dar mucha más profundidad de color y, por lo tanto, lo va a hacer, digamos, mucho más real. Entonces, en este caso lo que voy a hacer es tratar de complementar el trabajo que está haciendo mi canal de color del material con un mapa. Que básicamente es el tema que ya habíamos visto. El material es el contenedor de propiedades físicas. El mapa simplemente nos ayuda a controlar esas propiedades físicas con mucha más información. Mientras yo acá estoy simplemente tratando de crear un material con un solo color, pues con un mapa voy a tratar de anular este color y darle mucha más riqueza visual con lo que trae ese mapa. En este caso lo voy a arrastrar, como lo acabé de hacer. Voy a buscar esa ruta, efectivamente, para poder complementar el ejercicio. En este caso voy a utilizar las texturas que ya habíamos visto y voy a jalar el que dice ladrillo, brick. En este caso lo voy a dar open. Entonces aquí tenemos claramente el ejemplo de material, contenedor de propiedades físicas y todos sus canales. Y un simple mapa o fotografía. En este caso lo que voy a hacer es decirle al material, perdón, al mapa, que domine el color. Simplemente conectándolo en el canal de color que se llama Base Color. Inmediatamente nuestro material anula el color que yo ya le había determinado y efectivamente queda con esto. Seguramente esto lo vamos a dominar más adelante con mucha más propiedad. Entonces una vez tengamos esto, pues simplemente desearíamos ver esto también en el viewport. Podríamos hacer un pequeño render, que es esta teterita que tenemos acá, para procesar la información. Y ahí tendríamos nuestro material ya aplicado. O si lo queremos ver en el viewport, debemos darle clic al mapa y obligarlo a que se vea en el viewport. Este mismo proceso lo podemos hacer desde el viewport. Aquí en el viewport está la opción de materiales y obligarle a que se vean todos los mapas en el viewport. Entonces una vez tenemos esto, nos podemos dar cuenta del ejemplo. El ejemplo que tenemos de las diferentes deformaciones que sufre el mapa a la hora de cubrir los diferentes objetos. La ventaja que tenemos en 3D Max y en algunos softwares con estas figuras prediseñadas, es que ya vienen con unas UVs características. Y ustedes ven, por ejemplo, la caja correcta, la esfera está bien. Y es que los objetos básicos en 3D, en esta parte me indica que ya tienen un mapa de coordenadas. Por lo tanto, a nivel inicial, todos los objetos los hicieron con algo ya establecido. Pero entonces, para nosotros poder tener más control sobre el tamaño de la textura, lo único que tenemos que hacer es agregar el modificador WMap. ¿A cuál? A todos los objetos que tengan un material compuesto por un mapa. Si hay objetos que tienen un material que no tiene, digamos, una composición por mapas, básicamente no es necesario aplicar el WMap. En este caso estoy hablando de un material que solamente está así. Si ustedes van a determinar, por ejemplo, un vidrio o van a determinar un aluminio, que en teoría lo podríamos construir de una manera rápida con las propiedades que este objeto ya trae. Entonces simplemente lo aplicamos al objeto y el objeto en sí no necesitaría el WMap. Aquí también les voy a abrir una ventana interactiva para ver en tiempo real el render, que es esta teterita que tiene un signo de play. Y aquí tenemos, digamos, el efecto. Aquí está el efecto cromado y aquí tenemos los demás. Ahora bien, el WMap se lo voy a agregar al cilindro, que es el que más problemas tiene. En este caso le voy a dar WMap. Recuerden, este es el modificador básico para construirle coordenadas de textura a objetos simples o predeterminados de Max. Una vez agregamos el WMap, pues inicialmente vemos que corrigió lo que realmente tenía malo. Miren que aquí se hace un nudo con la textura. Ahora, pues básicamente lo que tenemos es la posibilidad de corregir esa parte, pero se nos daña toda la parte superior. Entonces en este caso vemos las opciones más básicas de nuestro WMap, que son las opciones de mapeo o de mapping. En este caso yo le puedo decir que sea cilindrical, que sea spherical. De hecho ahí él pone como una especie de gizmo de representación de cómo envuelve ese mapa. Shrink, box, face, cara por cara, por ejemplo. Pero en este caso lo que yo necesito es cilindrica, como la forma me lo indica. Lo que nosotros tenemos que tomar como decisión a la hora de aplicar este modificador es agregar un esquema de mapeo generalmente similar a la forma que nos da la figura que tenemos modelado. Entonces en pisos, en paredes, en techos y en este tipo de elementos más estructurales, básicamente vamos a utilizar casi que todo el tiempo box o planar. Los otros son muy opcionales, son casos muy específicos. Pero repito, realmente en casos muy básicos, ya cuando hablamos de modelo orgánico y personajes, ya se utiliza ese otro tipo de modificador que seguramente también trabajaremos. Entonces lo voy a decir aquí cilindrical, pero observen que el error permanece. Porque afortunadamente el cilindrical tiene presente que tiene que activar la opción de tapas o caps para corregir ese punto. Entonces en este caso ya tenemos este modificador aplicado. Aunque en esto se ve bien, es muy importante que ustedes siempre le agreguen el WMAP. Porque si no agregamos el WMAP, básicamente vamos a tener problemas en el tamaño de las texturas. Sin embargo, pues yo acá les voy a hacer un ejemplo rápido de cómo controlar la textura a nivel paramétrico o a nivel visual. Para que nosotros no tengamos ningún inconveniente a la hora de hacer esto. En este caso acabo de aplicar un WMAP a nuestro plano. Aísle todo con Alt Q. Para salir del modo aislado, pues simplemente hacemos clic acá. Pero Alt Q para entrar. Lo que yo estoy observando en este momento es toda la textura aplicada en mi plano. El plano en este caso le voy a poner un valor exacto. 200 por 200. Digamos que estamos trabajando en centímetros. Ahí tendríamos 2 metros por 2 metros. Y voy a ir a la textura. En realidad nosotros no sabemos a la hora de tomar esta fotografía. Cómo fue el enfoque que nosotros hicimos. Es decir, qué encuadre construimos y qué área abarcó. Entonces nosotros podríamos decir que este ladrillo puede medir unos 25 centímetros de largo. Pero de alto podría tener unos 7 o unos 6. Entonces en teoría nosotros con esto. 25 más 25, 50 más 25, 25, 100. Aquí podríamos llegar a tener 2 metros. Y en nuestro plano pues nosotros tenemos 2 metros. Hasta aquí llegaría nuestro plano. Entonces no sabemos efectivamente qué ajuste le está haciendo el software. Y por lo tanto en este caso lo que estamos haciendo. Y si observamos en nuestro viewport. Vemos que todos los ladrillos se condensaron en esa parte. Por lo tanto tienen un aspecto mucho más pequeño. El WMAP permite mantener la proporción real del mapa. Entonces en este caso yo podría decirle a través del WMAP Bitmap Fit. Y volver a señalar el mapa que nosotros utilizamos como textura. Para que el WMAP reconozca cuál es el tamaño de esa textura. La seleccionamos, la damos clic. Y observen que ahora 3D Max aplica un cambio lo suficientemente inteligente con nuestra textura. Es decir, nos muestra la textura real. Cubre toda esta área. Pero como nuestro objeto era más pequeño. Van a haber áreas que se quedaron por fuera. Nosotros tranquilamente podríamos regresar al objeto. Cambiar las medidas. Y de esta manera poder notar que esa textura ya no se va a deformar. Ahora bien, el WMAP nos da control. Control en qué? En el tamaño de las texturas. Por lo tanto nosotros podemos hacerlo de una manera exacta con el Bitmap Fit. O simplemente tener el valor de lo que encuadramos. Es decir, si yo tomo una foto y sé qué área en medidas me quedó, digamos, cubierta. Pues le puedo poner esos valores acá. O simplemente si lo quiero hacer visual. Efectivamente el WMAP tiene una opción que se llama Gizmo. Que nos permite controlar a través de las herramientas de transformación. Mover, rotar y escalar. Ya no el objeto sino la textura. Entonces observen ahí. Ya lo que tengo es cómo mover la textura. Cómo girar la textura. Y cómo escalar la textura. Entonces esto lo que nos permite, digamos, es tener un control absoluto de los mapas. Es decir, del tamaño, la posición y orientación que van a tener las texturas dentro de nuestro objeto. Entonces por el momento, pues es lo único que tenemos como para poder trabajar el tema de Vs de una manera general. Pero más adelante veremos lo que es el Unwrap. El Unwrap es el modificador que nos va a permitir, digamos, llegar un poco más allá. Es este que está acá. Y es en teoría la evolución del WMAP. Continuamos con el módulo y más adelante estaremos profundizando en el tema de los componentes o parámetros que trae el material.